¡Hey chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Viniste a este video porque tú estás buscando esto? Pues quédate que aquí te enseño cómo. Bueno chicos, este video es especialmente para las personas que no saben utilizar su código UberX. Si tienes alguna duda en este video, bueno pues no dudes en escribirlo en la cajita de los comentarios y ahí te voy a responder cualquier duda que tú tengas. Ok, bueno pues tú ya debiste haberte dado de alta, solamente te voy a enseñar cómo agregar el cupón y cómo utilizarlo para comprar lo que tú quieras. Nos vamos a ir a donde dice cuenta y luego a pagos y donde dice agregar código del cupón. Vamos a agregar el cupón que te haya llegado por SMS o tal vez por correo electrónico. Te preguntarás cómo obtengo esos cupones, bueno la misma aplicación te va a regalar los cupones. Ese cupón que puse, bueno no es válido además, solamente estoy haciendo un ejemplo. Una vez que hayas puesto este cupón, porque vamos a añadir un método de pago. Tenemos tres métodos de pago que sería por efectivo, Paypal y tarjeta. Si es por Paypal nada más tenemos que iniciar sesión y vincularlo. Si es por tarjeta, bueno pues tenemos que nada más anotar nuestros datos de nuestra tarjeta. O si es por efectivo, bueno pues nada más tenemos que vincular nuestra cuenta de Facebook real. Bueno muchachos, estamos listos para pedir nuestra orden de comida. Y bueno chicos, aquí como ven tengo un cupón de 250 pesos para poder disfrutar de pura comida. Y aprovechando que estoy haciendo este video, bueno pues voy a pedir una orden de tacos. Para darles una demostración de cómo utilizar este cupón. Bueno chicos, aquí les doy una demostración. Tenemos que ir seleccionando nuestro menú y después agregando al carrito. Y como ven amigos, bueno pues vamos gastando 69 pesos. Bueno chicos, solamente voy a gastar 230 pesos de comida. Bueno muchachos, ya que esté listo, vamos a darle click en ver carrito. Y después vamos a darle en pagar. Y ahora si no está aplicado el cupón, nos vamos a ir a donde dice promoción aplicada. Y vamos a seleccionar el cupón. Y bueno, aquí vemos el monto descontado y el monto de envío. También te puedes ahorrar ese monto de envío activando UberPass. ¿Dónde lo activas? Bueno, te vas a cuenta donde dice UberPass. Le das click en probar UberPass sin costo. Y unirse a UberPass con tu cuenta de pedido. Y ahora le das click en siguiente. Y después en pedir. Y listo, bueno ya está haciendo el pedido. Y aquí podemos ver la hora estimada de que va a llegar nuestro pedido. Lo mejor de esta aplicación que también te puedes comunicar con el restaurante. O también con la persona quien te va a entregar el pedido. Y bueno chicos, no voy a dejar la oportunidad pasar. Porque también tengo un descuento de 100 pesos en la compra de 200 pesos de comida. La verdad es que sí te voy a recomendar esta aplicación. Porque bueno, sí te trae muchas sorpresas esta aplicación. Y bueno, te puedes ahorrar un poquito de pesos. También hay un poquito de descuentos, como ven. Si tú no tienes cupón, también puedes ahorrarte. Porque están manejando promociones los restaurantes. Y lo más genial es que te lo dejan hasta la puerta de tu casa. Bueno, ahora me toca esperar los pedidos. Y bueno amigos, ya llegó la comida mexicana. La verdad es que está súper delicioso. Unos taquitos mexicanos se ven sabrosísimos. Y también pedí unos platillos de vips. La verdad es que también están muy sabrosos. Y bueno amigos, si te gustó el video, regálame un like. Si es que no te gustó, también regálame un dislike. No pasa nada. Y suscríbete para que veas más videos. Y bueno, nos vemos hasta un próximo video. Chau, chau.